La ansiedad ante una jugada decisiva, el día después de la retirada, tocar el cielo y después caer, la exigencia de ganar siempre, son abismos que conocen bien los deportistas. El oscurantismo que había ante cualquier, podríamos decir, lesión emocional, está desapareciendo. Inma Puig fue durante 15 años la psicóloga del FC Barcelona. En ella se apoyó Andrés Iniesta durante su depresión antes del Mundial y de su inolvidable gol. Tener un espacio, un tiempo y un interlocutor neutro al que poderle confesar que tiene miedo, poder llorar por lo que le ha pasado, poder sacar la rabia, todo esto ayuda a que la recuperación sea antes. Cree que los deportistas tienen los mismos problemas que el resto, pero señala dos situaciones críticas. Las lesiones... Es una pérdida en cadena. Pierde la salud, pierde el puesto de trabajo, pierde la confianza en sí mismo. Como en cualquier pérdida en la vida, hay que hacer un duelo. Y el fin de una carrera deportiva. Cuando hay un cambio, sabemos qué es lo que vamos a perder, pero no lo que vamos a ganar. Tomarlo con la naturalidad que tiene cualquier cambio. El deporte es emoción, son sentimientos, gestionarlos bien y no reprimirlos es, dice, la revolución pendiente.